Hola, soy Adriano y voy a tocar la canción arabesca de Bobo Mole. La canción arabesca de Bobo Mole 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 Hola, soy Sara, soy alumna de Rocío en Molina de Segura. Voy a la primera de elemental y voy a tocar la pieza 3D del Stradivari 1. Tengo un tango. Tengo un tango. Hola, soy Cristina, soy alumna de Rocío en Molina de Segura. Voy a hacer el curso de elemental y violoncelo y voy a tocar el primer movimiento del constructino número 1 en re mayor del Stradivari número 1. ¡Gracias! 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 La canción arabesca de Bobo Mole Hola, me llamo Martina, soy alumna de segundo del Conservatorio Molina de Segura. y voy a tocar estas salas finales. Gracias por ver el video. Hola, me llamo Juan y soy alumno de tercero elemental de la escuela de Molina. Voy a tocar Piratas del Caribe. Piratas del Caribe Piratas del Caribe Piratas del Caribe Piratas del Caribe Hola, soy Erika Sánchez y voy a tocar la lección número 13 del extraebarín, Marcha rusa. Piratas del Caribe ¡Gracias!